Este 7 de agosto, votá la fórmula Nereani Santillán. 100% bandeños. Conocemos las necesidades de pavimento, de desagües, de cloacas, de iluminación de cada uno de nuestros barrios. Y con cada bandeña y bandeño lo vamos a concretar. Vamos a trabajar para tener un pulmón verde en nuestra ciudad. Apoyanos con tu voto. Roger Nereani Intendente. Gabriel Santillán Piz Intendente. Lista 505.